Saludos amigos, que gran alegría como siempre para mí estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Siempre es una gran alegría para mí estar aquí, ¿saben por qué? Porque me da la oportunidad de presentarles a ustedes lo que Dios está haciendo en medio de los hombres. Hoy en día estamos teniendo muchas dificultades para poder construir un matrimonio. Tan importante esto para todos. No tendremos una buena sociedad si no tenemos un matrimonio, porque no tendremos una buena familia si no tenemos un buen matrimonio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que significa este proyecto en el que un día nos iniciamos con tanto amor, con tanta ilusión, pero que hoy al paso del tiempo se ha convertido en algo tan difícil, una carga tan difícil que parece imposible. Los testimonios que traemos en este programa, los que vienen es a mostrarnos que nada es imposible para Dios y que no importa la situación por la que pase un matrimonio, si abre su corazón a Dios, si abre la puerta de su hogar a Dios, todo es posible. Esto es lo que dicen los que vienen aquí a dar testimonio, hablando de sus vidas. No a contarles la historia de nadie, sino la de ellos. Y ustedes dirán, bueno, pues si lo ha hecho en ellos, también lo puede hacer en nosotros. ¿Por qué no? Dios no tiene privilegios. Y Dios no los ama a ellos, a los que están aquí en el programa, más que a ustedes. Los ama a ustedes también, igual que a ellos. O sea que la decisión hoy es abrir nuestros corazones a la presencia de Dios. Tenemos hoy unos invitados muy especiales también que vienen a contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Yo soy Luz María Martínez, nací en Santo Domingo y me dedico a un negocio de comida de restaurantes. Mi nombre es José Clemente Alberto Tapia, nací en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito. Por mucho tiempo me dediqué al negocio de préstamo y ahora tenemos un negocio de restaurante. Dios centra mi vida verdaderamente a través de la dinámica de pareja que realicé hace unos cuantos años. Y desde ahí él me llamó y yo lo conocí gracias a Dios. Como todo en la vida, las mujeres, las esposas de uno siempre son inquietas en la parte espiritual. Y me lleva casi mente, no engañado, sin saber para dónde iba, a hacer una dinámica de pareja. Fue la parte donde realmente tuve mi primer encuentro así con Dios. Dentro de nuestro matrimonio lo más difícil que hemos experimentado, vivido, fue una experiencia que estuvimos en peligro, todos en la casa. Y lo superamos, gracias a Dios, con su ayuda lo superamos. Dos cosas han sido bien difíciles en el matrimonio, que es esa parte donde nuestra familia estuvo en peligro y la parte económica, fracasos económicos en nuestro negocio, en negocio. Esa fue un momento bien difícil. Clemente a mi esposo significa mi equilibrio, es el equilibrio de mi vida. Creo que es la parte que me hace falta a mí como hombre, como esposo, como ser humano. Creo que ella complementa esa parte de mí. Yo soy un poco tímido y ella es un poco imperativa. Y ambas, las dos cosas como que no complementamos realmente. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. Y antes de presentarles a nuestros invitados al programa de hoy, yo quiero recordarles a ustedes que estamos en las redes. Es importante que ustedes, y durante el programa le van a estar poniendo en la pantalla la dirección electrónica para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Nos interesa su opinión, nos interesa que ustedes aporten, que si ustedes quieren algún tema en particular, que lo traigamos. Ustedes nos dicen, pero sobre todo, que también a través de este programa nosotros podamos ser luz para todos ustedes allí en sus casas. Así que escríbanos, anímense. Y yo siempre les digo, y no es un chiste, yo sé que a cierta edad ya nosotros no nos acostumbramos a usar las redes y a usar las computadoras y las cosas. Pero todos tienen, o tienen hijos, o tienen nietos, o tienen bisnietos. Y esos muchachos se saben esas computadoras y llaman. Entonces úselos a ellos para que les escriban lo que usted quiere decirnos a nosotros. O sea, que el hecho de que usted no sepa utilizar las redes no es una excusa para no comunicarse con nosotros. Vamos a contar con ustedes. Y así, pues, le presentamos a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros, pues, aquí tenemos a Luz María Martínez y a su esposo José Clemente. Bienvenidos. Gracias. Gracias, bienvenida. Sí, hombre, gracias por haber dicho que sí. Porque a veces esas llamaditas, usted comienza a pensar, bueno, tengo que dejar el trabajo, tengo que irme a que me maquillen allí, a que me... Tengo que dejar tantas cosas y a veces es más fácil decir que no, ¿verdad? Y yo quisiera, pues, darle las gracias a ustedes por haber dicho que sí. Gracias a ti por invitarme. Y a los que ven el programa y que también tienen un hermoso testimonio que compartir, yo quiero recordarles que a nadie se le ha dado una luz para que la esconda debajo de la mesa, sino que es para que la coloque en un lugar muy alto donde pueda iluminar a los demás. Cada testimonio que viene a este programa es eso, es como una luz en medio de la oscuridad que están viviendo muchos matrimonios hoy. Y por eso hay que hacer un esfuerzo. Y yo invito a todos aquellos que tienen un hermoso testimonio que se comuniquen con nosotros. Porque es una... Yo diría, yo no le voy a llamar una obligación porque Dios no quiere nada obligado. Pero yo creo que es un gesto de agradecimiento a Dios estar aquí. Ustedes y yo estamos aquí hoy en un gesto de agradecimiento a un Dios que entró en nuestras vidas y lo cambió todo. Y si hay algo que vale la pena en nuestras vidas hoy es porque Él entró a nuestras vidas. ¿Y se lo tenemos que decir a la gente? Hay que decirlo. Aunque no cueste. Hay gente que me dice, no, es que yo tengo miedo escénico. Mire, aguántese el miedo escénico porque si Dios no hubiera entrado en su vida, usted no tuviera ni siquiera miedo escénico hoy. No tuviera matrimonio ni tuviera nada. Nada. Entonces, vale la pena hacer el sacrificio. Quiero enviar ese mensaje a nuestros amigos que ven el programa y que se animen hoy. Y me llamen y se comuniquen a través de las redes. Y me digan, quiero dar mi testimonio. Ya, cogí, tomé el valor que necesitaba. Y aquí lo presentaremos. Para la gloria de Dios, ¿verdad? No, ven, así sea. Ustedes dos, ¿qué tiempo tienen ustedes ya de casado? 28. 28 años. Gardel decía que 20 no es nada, pero 28 es bastante, ¿verdad que sí? 28, matriz de amor de 31. O sea que estamos hablando de muchos años. Ha llovido mucho, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría, pues, si yo sé que a los amigos televidentes también, nos gustaría conocer la historia de ustedes, cómo comienzan, cómo comienzan ustedes a vivir estos 31 años, ¿no? Porque son 28 de matrimonio, pero... Tres de amor. Tres de noviazgo. ¿Cómo comienza esa historia? ¿En qué momento de su vida? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Dónde estuvo el flechazo? ¿En qué circunstancias? Vamos a ver, no hace tanto tiempo. O sea que podemos recordarlo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. O sea, yo cuando... Ya yo llego a ser un adolescente, 25 años ya. Comienzo a tener eso, esa preocupación ya de uno de qué va a hacer mi vida, qué... con quién voy a compartirla. Y en esa búsqueda, Luz y yo vivíamos juntos en el mismo sector. Ok. ¿Era vecino? Sí, vivíamos cerca. Ok. Pero ni no hablábamos. De repente un día, porque Luz era jovencita, un día la veo yo, que había cumplido su 15 y se había realizado como otra muchacha, y veo, porque esta morenita sí me gusta, le dije yo. Ese fue como el punto, el flechazo de, por lo menos yo, con respecto a... Ahí fue el primer momento, el que tú te fijaste en ella. Sí, esa fue la parte donde... Pero de ahí no pasó. No, porque... No, porque... Aquí vivíamos en el mismo lugar, no teníamos... No éramos... Por la diferencia de edad, no éramos como... Claro, claro. No éramos tan cercanos. Ella era una niña prácticamente, ¿no? Pero yo se me había fijado en él. Ah, tú sí. Sí. O sea que... Yo estaba esperando el momento. Es verdad. Sí. Llegó y él me enamoró. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí, porque como él estaba... Vivíamos en el barrio, como él dijo desde un principio, él ya a ser un poquito mayor, uno siempre ha estado chequeando los muchachos jóvenes del barrio, del sector, y aunque no habíamos hablado ni acercarnos, pero sí, ya él, yo lo veía y me gustaba. Pero es verdad, Luz María, que las muchachas jovencitas normalmente se fijan en varones de más edad. Por lo menos fue mi caso. Ese fue tu caso, ¿verdad? Yo pienso que eso tiene que ver con el hecho de que si ya un hombre de más edad está pensando como más en serio que los muchachitos, ¿verdad que sí? Esa es la razón. Bueno, no le sabía explicar, pero sí, me gustaba, me gustaba... Que tuviera más edad que tú. Que verlo con más edad, más experiencia. Ok, magnífico. Y te fijaste en él, pero él se fijó en ti, pero no te dijo nada. No, porque él se fijó más en mí cuando ya yo comencé como a verme mujer. Ok. Ahí fue como que él fijó su mirada. Ok. Entonces, cuando ya él se me acercó, ya yo no le fui indiferente. ¿Y cuándo se te acercó él? Un día de las elecciones fue, un día de las elecciones. Sí, exactamente. Se juntaron para votar. Estaba el barrio, sabe, la fila, la cara. Estaba argumentando las elecciones. Y una amiga en común, una amiga en común que si era amiga de él, que se compartía, estábamos hablando, él se nos acercó y luego ella inclusive hasta se fue. Ella notó el flechazo y nos dejó solo hablando. Ah, pues fue un flechazo en serio. Sí, sí. Que se notó así alrededor y todo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que yo voy a mi trabajo. Unos días después, y un amigo mío, que éramos, trabajábamos juntos, le digo yo, mira, vi la muchacha con la que yo me voy a casar. ¿Cómo haces? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vi la muchacha con la que me voy a casar. Todavía yo ni siquiera había hablado con ella. Y yo le dije al amigo mío, ya vi la muchacha con la que yo me voy a casar. ¡Wow! Tú tenías que contarme los planes tuyos al principio. Y entonces, ¿cómo te le acercaste por primera vez? Justamente, nosotros los muchachos en el barrio, había un lugar donde nosotros nos poníamos a jugar pelota y el home play estaba justamente frente a la casa de Luz María. Luz María siempre parece que estaba, siempre estaba ahí. Yo estaba buscando la oportunidad también. ¿También tú? Sí. Tú estás oyendo, ¿eh? Pero el home play vino a ser como el punto de unión, ¿no? Y entonces, ¿tú siempre querías estar en el home play? No, tú... ¿Verdad? Un poco. Pero de repente, tú sabes que luego de esos pequeñitos escenarios, buscamos la forma de tener como esos pequeñitos encuentros, de hablar, conversar. Y siguió la conversación, nos juntábamos siempre. Luego yo me mudé de ese lugar y entonces yo venía al lugar y así comenzó. Y ahí se fue dando. ¿Y cuándo se te declaró él? No me digas que fuiste tú que te le declaraste a él. Tuve que ayudarlo. ¿Tú lo ayudaste? Sí, yo tuve que ayudarlo. Tú tienes cara de eso, de que lo ayudaste, ¿eh? De que lo ayudaste. Sí, yo era muy tímido. ¿Y cómo lo ayudaste? No, yo lo ayudé fue poniéndole... Como la cosa fácil. La cosa fácil. Que se yo estaba, que se acercaba. Claro, claro, claro. Pero así después se me declaró. Yo estaba muy jovencita, como tenía 15 años. Entonces, cuando él se me acercó, inmediatamente él me dijo que cuándo había que hablar con los viejos. Así fue decir. Yo inclusive hasta medio me sorprendí, porque uno es tan joven, ¿verdad? Pero ya ver la formalidad del asunto, bueno, vamos arriba, ¿verdad? Claro. Y así se dio. Y él inmediatamente fue a hablar con mis padres. Vamos a hacer una pausa. Aunque no, en el segundo segmento no vamos a terminar esto. Vamos a continuarlo porque hay que concluir esta historia, ¿eh? Así que, pero vamos a hacer una pausa ahora para regresar de nuevo, para que me sigan contando de esa parte tan interesante. Porque me llama la atención, como decía tú, que tú lo ayudaste, le facilitaste las cosas para que él se pudiera acercar. Y yo creo que hay que llamarle la atención a las muchachas a veces, ¿verdad? Las muchachas están a veces que no encuentran una pareja, pero entonces a veces se lo ponen tan difícil a los pobres muchachos, ¿no? Hay que facilitarle las cosas con sus límites, ¿verdad? Claro, claro. Con sus límites y respetando nuestra manera de ser y nuestros principios. No estamos hablando de otra cosa, sino de facilitarle las cosas en que no sea tan difícil hablar conmigo o tener una conversación en un momento, ¿verdad? O de vez en cuando quizás acepta una invitación al cine o a comer o a una fiestecita, ¿verdad que sí? Sí, facilitar las cosas, eso no es eso, es lo que se llama facilitar las cosas. Así que tú lo hiciste muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos seguido con el primero de ustedes y de ustedes, amigos. Gracias.